Dos buenos martillazos Y ahí lo tenemos Y Pablito clavó un clavito O Cristian metió un clavazo No rima en leche, pero funciona Ahí tenemos nuestra gorrita que nos va a seguir a lo largo de estos programas Bien, a partir de hoy Atentos, atentas Nadie va a pasar frío porque os vamos a dar unas lecciones prácticas De cómo mantener un radiador en vuestra casa Algo muy fácil y muy sencillo Y ahora venga Vamos a enseñaros lo que tengo aquí en la cajita mágica Utilizaremos como herramienta Nada más ni nada menos Que una llave inglesa Esta es un poco grande, pero podéis utilizar una más pequeñita Pero que podamos manipular todos los elementos Y hablando de elementos Vamos a sustituir las juntas Típico radiador que gotea Que te enchuga al suelo, que te lo deja hecho un cristo Que tienes que llamar a seguro para que te lo arregle Y si no tienes seguro pues te fastidias Pues entonces te lo tienes que hacer tú Vamos a evitar eso cambiando las juntas No goteará más Y ya que estamos en trabajos Una llave de entrada de agua Térmica Regulador térmico Que pondremos poner la temperatura de la habitación A nuestro gusto Y luego en vez de estar purgando los radiadores Con la típica monedita de toda la vida Un purgador automático Y hay una cosita más que os iremos enseñando sobre la marcha Así es Blicomanía Pues nada, vamos allá Aquí tenemos nuestro radiador Genial ¿En casa qué es lo que tenemos para calentar el agua? Pues una caldera Puede ser de gas, gasoil, en fin Energía nuclear Lo que os dé la gana Pero el asunto es que tiene que calentar el agua El agua se calienta Y con una bomba Esa caldera manda todo el agua a un circuito cerrado De ahí no se escapa nada teóricamente Entra por aquí Tenemos la llave de paso Venimos aquí El agua caliente Llega Y se va llenando poco a poco Se va llenando todo Aquí Hasta que llegamos a la parte superior Esto tiene que pasar en todos los radiadores ¿Qué sucede a veces? Que aquí arriba No sabemos de momento por qué Está frío La razón es muy clara Si nos fijamos en el otro lado Aquí tenemos un purgador Es decir, no tenemos presión suficiente No hay agua suficiente Con lo cual se llena hasta aquí Hay una cámara de aire Que impide que ese agua suba Entonces lo tenemos que purgar Cambiaremos esta pieza también Y luego Una vez que está todo lleno El agua tiene que circular Tiene que seguir su circuito Esto es como una carrera de coches Va por aquí Y entonces sale por el detentor Por ahí Entonces bueno Ya sabemos ahora cómo funciona esto Y lo más importante ahora Os vamos a enseñar el mantenimiento de este radiador Cerramos la llave Cerramos todos los pasos de entradas y salidas de agua El detentor Una llave alien Ahí Y cerramos Ahí está Para que no el circuito quede cerrado Pero sin radiador Y ahora Atentos a la jugada Aquí Tocamos con el dedo A ver si lo veis Tenemos agua Aparte de tener los dedos un poco guarros con el rotulador Tenemos agua Pues nada Eso quiere decir que aquí tenemos una fuga Se ve que hay un color oscuro Hay moho Entonces bueno Vamos a aprovechar para cambiar piezas Para cambiar juntas Al asunto Menos chachar y a trabajar ¿Veis? Empieza a salir agua Es normal que se mueva un poco el radiador Porque normalmente los radiadores están suspendidos de la pared Pues vamos ahí sacando El agua Ahí tenemos Ya podía ser cerveza Pero bueno Es agua Esta agua a veces suele oler mal Y sale de un color oscuro Porque lleva años en circulación En este caso Bueno Está ahí blanquita Porque bueno Es agua nueva Así que bueno Y aquí Eh Atención ¿Veis la junta, no? Está hecha Un verdadero cisco Rota Barato Económico Cogemos así Y la sustituimos Por la otra que os he enseñado antes Ahí la tenéis De acá Metemos ahí la rosca Y con mucha paciencia También podéis aprovechar Si veis que esta rosca está oxidada Pues limpiarla Ahí unas vueltecitas Las roscas Suelen ser De izquierdas O de derechas Y pues si tenéis alguna duda Pues había Una frase muy bonita Que decía La izquierda libera Y la derecha aprieta Cuando tengáis dudas En un grifo La derecha aprieta La izquierda Ahí vamos Apretad muy bien Con energía Para que no tengamos otra vez fugas Con energía Con chicha Ahí lo tenemos Esto ya está Liberado Vamos ahora A la parte superior Aquí tenemos la llave Más calor Menos calor Pero esto funciona De una manera Muy simple Como un grifo Abrimos y cerramos Entonces lo que hacemos Es quitar la llave Y aquí dentro del interior Tenemos un émbolo Que lo que hace Es dejar el paso del agua Que venga Y que entre Durante el verano Como no vamos a utilizar El radiador Muchas veces este émbolo Se suele atascar Entonces es conveniente Con un destornillador Ahí Apretéis Y apretáis bien Para que se libere Viva la liberación Del émbolo Movimiento de liberación Del émbolo MLE Ahí lo tenemos Y ahora Para ahorrar Chicha Para ahorrar combustible Gas O gasolina O lo que sea Lo que hacemos Es poner aquí Una llave Ahí la tenéis Termostática Apretamos bien ¿Veis que fácil? Aquí no tenemos Problemas de escape De agua Y aquí tenemos La regulación Frío Y vamos por grados Subiendo hasta poner a tope Bueno Vamos avanzando Vale Seguimos con el detentor cerrado Ahí lo tenemos Si vemos que esta pieza Está estropeada La podemos cambiar también Es el gran momento En nuestro caso está bien Y nos vamos arriba Al pulgador Aquí ¿Qué es lo que hacemos? Pues con una monedita Cuando hay aire O con un destornillador Lo que hacemos es liberar ¿Veis? Abrimos Entonces oiremos un ruido Como una olla express En este caso no Porque ya está todo vacío Y vamos a cambiar la pieza La cambiaremos Por esta Fijaros Que tiene aquí Como un flotador Que cuando tiene agua Se cierra Y cuando no tiene Deja libre Para que salga el aire Aquí Esta es la válvula De salida de aire Pues nada Cambiamos esa pieza Y la junta también Ahí lo tenemos Ahí está Un poco húmedo Entonces En nuestro casco Caso En nuestro casco no Porque hoy no llevo casco En nuestro caso Tenemos aquí El pulgador Con su propia junta de estanqueidad Si no Le tendríamos que añadir Una junta Como la que hemos puesto antes ¿Vale? Así Perfecto Pues nada Insert Y welting Ahora la jugada Es apretar lo suficiente Para que a poderse La válvula Quede en la parte superior Y nosotros Y nosotros Como somos muy listos Lo conseguiremos Ahí Ahí está Pues ya está amigos Ahora Siguiente paso Vamos a abrir Todo Como las escotillas En el cuarto En el siguiente Media vuelta Y dos cuartos Así hasta el final Eso quiere decir Que por aquí va a haber Menos caudal de agua Entonces Este se va a calentar igual Pero va a dejar paso A que los demás calentadores O radiadores Se calienten Y así conseguiremos Tener Unos radiadores Que funcionan A toda máquina En toda la casa Y menos chapa Morales Y venga Abres todo Y ahora abrimos el grifo Es decir Abrimos la llave De la caldera Y le damos presión Entre 1,2 bares Bares no de los de soplar Bares de los de presión Hasta 1,5 o 2 Depende del fabricante Pues nada Abrimos esto Ponemos el tapón Ponemos esto en marcha Y luego purgamos Y tendremos ya El mantenimiento del radiador Fin y quitado Y así de fácil Ya tenemos Nuestro radiador En marcha Hemos activado el circuito Atentos Suena así como A tripas revueltas No es nuestra tripa Es el radiador Que se va llenando de agua Así que esto ya lo damos Por fin y quitado Y tenemos muchas más ideas Así que Seguidnos aquí En Bricomanía Chao amigos Si te ha gustado nuestro vídeo Dale al like Comparte Disfruta Y suscríbete a nuestro canal Y activa La campanita Y activa Y activa